Y en la Plaza de España, 100 jóvenes del IDPRON realizan una jornada de limpieza y embellecimiento. También habrá chocolatada a las 9 de la mañana para los habitantes de calle que a esa hora estén en el lugar. Esta jornada hace parte de la estrategia La Casa en Orden de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Lady Muñoz se encuentra con estos jóvenes. Lady, buenos días. Muy buenos días. Y hoy la Plaza de España cambiará de cara. Recibirá una intervención por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Me acompaña Juan José Londoño, quien nos va a contar qué actividades se van a llevar a cabo. Buenos días, Juan José. Y cuéntele a todos los televidentes, entonces, ¿qué va a pasar? Ok, hoy en Plaza de España van a suceder dos cosas. Algo con cultura ciudadana. Vamos a invitar a las personas a que cuiden lo que es de todos, lo público. Y dos, vamos a limpiar y embellecer la Plaza de España entre varias entidades. ¿Qué actividades exactamente se van a realizar? Ok, el día de hoy lo primero que se va a realizar es un hidrolavado. Aguas de Bogotá lo realiza y luego con la intervención de chicos de reclutamiento del ejército de Dipron van a limpiar la parte de escombros sólidos. Jardín Botánico también luego va a hacer la intervención con los árboles y la poda. En total, más, pues, ¿qué entidades están participando? Ya mencionó Aguas de Bogotá, el Jardín Botánico. ¿Qué otras están participando? Ok, Alcaldía Local de Mártires, Secretaría de Integración Social, Secretaría de Salud, el Colegio Agustín Nieto Caballero y el Hospital San José, entre otras. También vemos varios jóvenes del ejército participando. Sí, claro, se nos han unido porque, pues, hacemos parte todos de esto que es lo común y es nuestra querida Plaza España para limpiarla y que quede muy bonita. Juan José, esta plaza está, pues, muy llena de ciudadanos habitantes de calle. ¿Qué actividades, qué intervenciones van a recibir ellos el día de hoy? Ok, y Dipron y Secretaría de Integración Social todos los días hace el ejercicio con los habitantes de calle, invitándolos a los espacios que tenemos en Bacatá o los espacios del Oasis, que es de Dipron. El día de hoy, aparte de eso, van a tener recreación y van a tener un chocolate caliente los habitantes de calle. Y vamos a invitarlos a que sean ellos mismos los que cuiden. No solamente los habitantes, sino que también los transeúntes y comerciantes. ¿Qué actividades estamos haciendo con ellos hoy? Ok, los estamos invitando. Misión Bogotá en Transmilenio también está invitando a todas las personas a que hagan parte de esto. Cultura ciudadana para Bogotá, una Bogotá mejor para todos. Gracias, Juan José. Y estaremos muy atentos a qué estará pasando acá en la Plaza España. Desde la localidad de Márteres, Lady Muñoz para Canal Capital.